te presentamos este mitsubishi lancer modelo 2015 en color plata esta unidad la encuentras con un motor de cuatro cilindros en transmisión automática aire acondicionado estéreo con entrada usb dirección hidráulica frenos abs además de rines de aluminio llévate este imponente mitsubishi lancer por sólo 189 mil 900 pesos llámanos 88 88 15 51 agenda ya tu prueba de manejo te esperamos